Un saludo cordial, soy Rosalía Arteaga y el día de hoy tengo un comentario que lo he titulado Una nueva forma de empoderamiento. Hace unos pocos días tuve la posibilidad, invitada por I Change Nations Global Leadership and Awards, de visitar Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Esta organización liderada por Clyde Rivers, rey de Ghana a nivel global y Billy Isa en su país y participar en un evento que tiene una gran significación. En este evento al que asistieron diversas personalidades se desarrollaron interesantes conferencias y pude testimoniar cómo, en un afán de reconocer los talentos de líderes africanos en diferentes áreas y de visibilizar modelos de comportamiento para que adquirieran relevancia frente a sus propios con nacionales y la sociedad africana en general, en este sentido escuché con entusiasmo la presentación de reconocimientos a líderes que son modelo para seguir para las nuevas generaciones como modernos héroes cuya presencia en la colectividad anima a otros a seguir los buenos ejemplos y también a volverse pilares de la sociedad. Ese trabajo, asumido por voluntad propia, pretende transformar las sociedades africanas desde la elevación de autoestima a través de la búsqueda de esos modelos a seguir. La visita a Kinshasa posibilitó conocer el trabajo de personalidades como las de Mawangoyi, más conocida como Mamang Liliani, una mujer extrovertida con múltiples intereses en diversos segmentos de la sociedad, con énfasis en apoyo a la infancia desprotegida en los hospitales, pero también a través del liderazgo en la Cruz Roja Internacional. Los habitantes de la capital de la República Democrática del Congo saludan con entusiasmo a esta mujer desinteresada y trabajadora. Otra persona a quien quiero relevar en esta visita es a Anaya Bewa, secretaria general de AFRISEL, quien ejerce un liderazgo empresarial que se vuelve cada vez más relevante en la sociedad africana y que abre las puertas para las mujeres del continente. Quiero resaltar la calidad del pueblo congolés, su apertura, la belleza de sus paisajes, las bondades de su gastronomía y los múltiples temas en común que tenemos con nuestro país y que debemos estimular. Gracias por escuchar esta reflexión y continuamos con ustedes la próxima semana.